¡Suscríbete! 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 San Lorenzo arrancó el torneo clausura 2001 jugando a gimnasia en La Plata descabezado. Ya no estaba Oscar Ruggeri, el interino era Víctor Hugo Doria. ¡Suscríbete! 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 Aquí estaba el gimnasia de Grigol, pero San Lorenzo se ponía en ventaja. El primer gol lo convertía en el final del primer tiempo Romanioli y enseguida en el comienzo del complemento, Romeo. Gimnasia descontaba con Pereira y llegaba el momento clave del partido. ¡Empujero en arbitria y final para San Lorenzo que debe ser de Tuzio! Le pegó Tuzio, lo atajó Guillermo Hernando y Gimnasia a través de Sanguinetti empató. Fue el 2-2 final en La Plata. Sí, la verdad que como decimos teníamos mando de hacer un partido que no teníamos manejado y bueno, a lo último se nos complicó. El miércoles 14 de febrero San Lorenzo con Doria, todavía como técnico y las dudas sobre el nuevo entrenador, recibió a Newells. Le ganó 2-1 cuando no Romeo marcaba el primero. ¡Rodriguez! ¡Saja! Empieza a ser la figura del partido. Saja fue la figura del partido, aunque Cobelli, con un gran derechazo, puso las cosas 1-1. Real para el segundo gol de Newell. ¡Saja! ¡Saja es brillante! Cucineri en el área, también Coloccini. ¡Bien! Cucineri de cabeza clavó el 2-1 y San Lorenzo se aferró a sus primeros 3 puntos. Sobre todo hay que rescatar el triunfo después de tantas malas. Creo que lo positivo de esta noche es haber sacado 3 puntos de local. El fútbol argentino no lo conocía. Manuel Pellegrini, un entrenador chileno, hacía su presentación en el ciclón. Enfrente, el Racing que tenía que ganar para seguir luchando y quedarse en primera. Lancha. ¡Lunfé el unpifió el gole a Newell! ¿Coco... San Lorenzo desperdiciaba sus chances Racing concretaba las suyas El clásico quedaba en Avellaneda Con 4 puntos sobre 9 San Lorenzo recibía a Belgrano el 23 de febrero Y se presentaba en sociedad Manuel Pellegrini Belgrano tenía sus posibilidades Pero Romeo facturaba otra vez A los 39 del primer tiempo Leo Rodríguez se anotaba en el marcador Fue 2 a 0 Yo creo que ha habido una muy buena Unión entre jugador y cuerpo técnico Dicho seguro que San Lorenzo va a ser un muy buen equipo Premonición de Pellegrini San Lorenzo iba a la cancha de Platense Para recibir a la filial barra sucursal Almagro Sabe quién concretó Romeo Iba nada más que 28 del primer tiempo Y eso le alcanzó a San Lorenzo para ganar Almagro desperdició su última chance En los pies de Héctor Núñez ¿Qué es Huracán? ¿Qué es? ¿Quién es? No los conozco No existen Llegaba el Clásico de Barrio 11 de marzo Multitud en el gasómetro San Lorenzo y Huracán El Huracán que venía bien en el comienzo del torneo Y traía a la bruja Berti como gran figura Romagnoli De largo pasó el delantero Centro de Romagnoli ¡Gol! Esteves recuperado por Pellegrini Para el equipo titular Se anotaba Y Berti dejaba su sello Bronca de Saja Y empate final Alegría del Globo Abreu contra el Mundo Abreu contra Ríos No ganamos de casualidad La hinchadura acá nos festeca como un triunfo ¿Y qué querés? Si tenemos que haber hecho otra gol Ellos son un equipo chico Y ellos pelean el descenso Nosotros somos un equipo grande Y pillamos el campeonato Bueno Se soltó Saja ¿no? Vamos a Lanús Lo invito a Cantando Bajo la Lluvia 5 a 4 terminó este partido El show del gol Lástima que hubo poca gente Era viernes a la noche Y se había llovido todo en Buenos Aires Enfrente el Bambino Un hombre de la casa San Lorenzo de Blanco Marcaba el primero con Leandro Romagnoli ¡Gol! Llegaba el turno de Lanús en el comienzo del segundo tiempo El paraguayo Caniza estampaba el 1 a 1 Ocho goles en el segundo tiempo Créalo Ahí está Meli Llegó de San Lorenzo Sin cruz Ahí está Llegó de San Lorenzo Y viva ¡Gol! Romeo ponía el 2 a 1 Y enseguida Empataba Hoyos La bronca de Pellegrini Y el fastidio Otro gol de cabeza Iván Romeo está donde tiene que estar Hasta para los rebotes Reacción de Lanús Empate del Pulpo Silvio González Lo tenía Rodrigo Díaz con ese pase a González 4 a 3 para el Granate A 6 del final Sale mal Vurela Y empata Esteves Y en el descuento A Meli El puto Meli A los 46 minutos Querido San Lorenzo De la partida No te olvides de dejarlo Me gusta el video Sobre la hora de ganar a Anuso 3 Y activa la campanita de notificaciones Y compartí el video ¡Gol! 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 Llegaba el momento clave 25 de marzo Los dos equipos que se apuntaban para pelear el campeonato En el nuevo gasómetro San Lorenzo Y River, claro El River de Saviola De Cardetti De Ortega El penal de Michelini Cardetti con Campagnolo 1 a 0 1 a 0 para River Pellegrini había cambiado de arquero Otra vez Cardetti que pintaba para el goleador del torneo anotaba Gallego enloquecido Ya llegó Tuchio ¡Tuchio! 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 La rabona de Coudet y el golazo de Saviola Todo en el primer tiempo Todo Perder pero te digo bien viste Porque perdió 3 a 1 Lógicamente, pero que nos destrozó el referente Nos destrozó el referente San Lorenzo tenía que volver a creer Y para volver a creer había que ganar En la difícil cancha de Vélez Colochini, mano o pecho Travesaño y Romeo a cobrar Penal para San Lorenzo En 42 minutos De este segundo tiempo Rivarola 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 que fue volante Derecho, defensivo, bastante tiempo Hasta que se lesionó, anotó el segundo Si lo hacía Romeo, ¿no? Después de la ruta con River hablamos un poco Y mejoramos el funcionamiento ¿Se puede? Se puede, falta un montón todavía Vaya, así se puede, ¿no? El 7 de abril San Lorenzo recibía a Colón de Santa Fe El equipo de Ricardo Gareca El partido 100 de Romeo contando torneos internacionales Y oficiales Colochini a los 18 marcaba el 1 a 0 por más que tuviera el 32 en la espalda El hombre que vino a solucionar los problemas defensivos de la era Ruggeri Graff ponía todo como al inicio 1 a 1 en el primer tiempo Enseguida, en el comienzo de la segunda parte, la jugada clave, el penal Para terminar El gol del Polo Quinteros La corrida de Cerrizuela, la pared con Romagnoli Y la definición del ex hombre del Mallorca Jugando así San Lorenzo que no se descuide a River No, yo creo que River está haciendo muy bien las cosas, San Lorenzo también Y vamos a pelear hasta el final, eso es lo que nosotros queremos Pelear hasta el final Llegaba Arroyito Los amigos de Central estaban enfrente Pero había que ganar en Arroyito Un Central que peleaba la Copa y el Campeonato Los chicos que se peleaban pero amistosamente, claro Amelia a los 34 puso el 1 a 0 Pintaba para tercer triunfo consecutivo Y la metió en el ángulo igual que contra la luz Romeo se tiró la pileta Valdasi compró Y Leo Rodríguez facturó ¿El partido estaba liquidado? Claro, faltaba el gol de Romeo, si no, no vale 3 a 0 en Arroyito Vaya triunfo San Lorenzo y por lo que dijo usted en la semana De que River era vulnerable ¿Están ilusionados? No, no, nosotros no estamos ilusionados por nada de River A mí me dijeron que cuando perdió River Que parecía que River sí era vulnerable Y yo siempre he dicho que no hay ningún equipo invulnerable Pero nosotros estamos preocupados nosotros Llegaba Independiente otra de las sombras negras de San Lorenzo En la historia del fútbol profesional Ya se había pasado a Central Ahora quedaba el Diablo Rojo En el nuevo gasómetro Independiente era complicado Y lo tenía Forlán El uruguayo convirtió el 1 a 0 Tras un gran pase al vacío En el final del primer tiempo Un poco antes Romagnoli ponía el 1 a 1 Y había tiempo para un segundo gol Cristian Zurita se anotaba también en el marcador Estampando el 2 a 1 Pero La sorpresa se la tenía reservada Independiente a San Lorenzo Libio Prieto, el cordobés Puso el 2 a 2 y a descansar San Lorenzo iba pero no podía Pasé era una muralla Hasta que en el descuento Llegó Tiempo cumplido Romagnoli Romagnoli No hay posición de la toda Michelini Penal de peso Romeo ¡Gol! En el final del partido Romeo le da el triunfo a San Lorenzo Ahora es el único goleador del campeonato San Lorenzo Del Magro 3 Independiente 2 Creo que en el primer tiempo merecimos una ventaja En el segundo tiempo Cualquier no lo hicimos de la misma forma Pero Sirve para trabajar tranquilo Llegaba el Talleres Cordobés La máquina de ganar en su casa Fue 22 de abril Y San Lorenzo también pudo resolver este enigma Este problema Se lesionó Guillermo Rivarola Y fue el infortunio del equipo Pero En la cancha sus compañeros Lo pudieron solucionar Corrida de Tuzio Fue terminada Cuando no por Romeo Y San Lorenzo Terminó el primer tiempo Ganando 1 a 0 Enseguida se volvió a notar el goleador Otra vez En el caso de Leo ¡Gol! ¡Bernardo otra vez! ¡Gol! Cerrizuela marcó el tercero Y San Lorenzo se despidió Goleando de Córdoba 3 a 0 Estamos contentos por este 3 a 0 Por la contundencia Muy solo el equipo atrás Y bueno Un paso más para esta ilusión San Lorenzo ya estaba junto a River Que no le había podido ganar a Gimnasia Enfrente Los Andes Que peleaba Duramente por no descender El partido resultó mucho más duro De lo previsto Arriba a Leo Le quedó a Romeo ¡Un jugo así! Los Andes tenían lo suyo Se desgarró Romeo ¡Qué noticia! Todo San Lorenzo busca ¡Colochini! 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 ¡Gol! La primera prueba estaba superada Pero ¿a qué costo? Romeo afuera de la cancha Desgarrado Había pasado la huelga De los futbolistas Y San Lorenzo llegaba El 13 de mayo A La Plata Sin Romeo Con Abrebo en esa posición Y con Saja De vuelta en el arco En lugar de Campañuolo El 5 de julio se contesta ¡Penal! ¡Penal dijo Elizondo! A los 10 minutos Farías tuvo su chance Pero Saja adivinó Y se quedó con la pelota En 5 minutos San Lorenzo hizo 2 goles Primero Tuzio Después Colochini Como en el partido anterior Contra los Andres ¡Gol! El segundo tiempo Fue una exhibición De Romagnoli Colochini Esteves Y compañía La bajó Abreu Y Esteves Marcó el tercero Llegó el turno De Leandro Romagnoli Faltaba uno más Llegaba Santana 5 a 0 Un resultado histórico Fue en la plata No se olvide Ganan los partidos Que dicen que no ganaban Le estamos demostrando A toda esa gente Que habla Que está hablando el pedo Trabuconada de Saja Aparte San Lorenzo Fue a jugar Contra Chacarita A la cancha de Vélez Con Romeo en la tribuna Con Daniel Jiménez Inflexible Con Abreu Marcando el 1 a 0 De penal El primer gol Del uruguayo En su retorno estelar A la titularidad ¡Saja fenomenal! ¡Saja extraordinario! ¡Saja brillante! ¡Saja habla! Pero como ataja, ¿no? No había terminado El primer tiempo Y Romagnoli Clavaba el 2 a 0 Con otro derechazo De su cosecha Los errores defensivos Eran aprovechados Esteves El 3 a 0 Después había tiempo Para un nuevo penal Muy protestado Por la gente de Chacarita Abreu Telón, 4 a 0 Lorenzo sigue siendo puntero De campeonato San Lorenzo 4 a 4 Le costó Le costó Al equipo de Pelegrini Ya llegó el tatuado Joel Barbosa ¡Gol! 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 Boca iba buscando el empate Claro, estaba Sanja ¡Gol! 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 Unido está todo en este plantel La fe mueve montañas Y gana partidos A la cancha de ferro Concurrió una multitud San Lorenzo sabía Que debía ganar Y en una de esas Huracán le daba una mano Empatando Ganándole a River Enfrente del argentino Que buscaba No disputar la promoción El equipo del Checho Batista Una de las revelaciones Del torneo Romeo siempre merodeando en el área Acaba el bulle Por adentro, por afuera ¿Qué vas a hacer? El centro para Romeo ¡Gol! Romeo se apuntaba Con su gol número 60 En su carrera En primera división Enseguida Por si alguno No lo había visto Marcaba de nuevo Romeo, Ben y Romeo Por dos La euforia del público De San Lorenzo Tenía varias caras El equipo iba Y estaba cerca Con una gran actuación De Esteves De convertir más goles Leo Rodríguez Reventaba el poste Se acababa el partido Y había que escuchar la radio La explosión Que puede llegar a ser El estadio El público que está en el estadio Si termina empatado Huracán y River Digo, pregunto Están apoyados Sobre los carteles Justo debajo De la hinchada De San Lorenzo Y Romeo también En la mitad de la cancha Escuchando Sí, sí San Lorenzo San Lorenzo Puntero solo En el campeonato A una fecha De la finalización De la finalización Del mismo De Pumpido San Lorenzo Sabía que empatando Se quedaba con el título Ya se había festejado mucho Pero todavía se necesitaba El grito final El grito mayor La alegría máxima La chance de ganar O de empatar el partido El noveno campeonato Estaba al alcance De la mano Cerrizuela Un gran atacador De penales Y un goñador Frente a frente ¡Romeo! ¡Di San Lorenzo campeón! ¡Romeo! ¡Romeo que quiere! ¡Romeo! 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 ¡Allí va! ¡Romeo! 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 Se va a destinar el goleador de clausura, se va Bernardo Romeo Primera vuelta olímpica quedarán jugando como local Todos los que disputaron este partido salieron campeones por primera vez Como titulares Esto debe ser lo más parecido al cielo, en felicidad, en alegría Porque realmente como decía, creo que el grupo se abocó a un trabajo constante, permanente Son horas y horas de cancha, de compensación, de entrega, de humildad Que les permitió a ellos poder sacar esto adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video